Este sábado 14 de junio 14 de junio Se me perdió la cadenita El solar de Cuernavaca presenta la original Sonora Dinamita Del Junior Oscar Arcaí La amor de mis amores, amor mío que me hiciste Si, la Sonora Dinamita De Oscar Arcaí Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Además van del Rosano Señor yo soy Dama Azul, soy hijo del licenciado Y Grupo Concord Informate ya al 117 seis dos O en el Facebook del Solar Cuerna Sábado 14 de junio en el solar de Cuernavaca El sida, el sida, el sida, el sida, el sida, el sida, el sida La Sonora Dinamita Del Junior Oscar Arcaí